Yo quiero hacer un breve discurso, como menos formal, en realidad, decirle muchas gracias a todos por haber venido y contarles en tres breves partes de qué se trata esto. O sea, ¿por qué hicimos esto? Es la primera de esas partes, lo hicimos por una demanda espontánea. Mucha gente produciendo el CED, viniendo a la instalación, nos pedía rehabilitar algunos problemas físicos que iban teniendo y nosotros no estábamos en condiciones ni de rehabilitación, ni de equipamiento, ni de recursos humanos a la altura de lo que nos demandaban. Hablo de enfermedades adquiridas, gente que previamente se ha empezado a tener algún problema de la salud. En base a eso, sentimos la necesidad en algún momento de empezar a ponernos, de hablar de esto, con la posibilidad de generar este espacio. En base a esto, también tuvimos que comunicarnos por muchas áreas, por un área de trabajo local, para montar nuestra estructura, para la tecnología, tuvimos que conseguir recursos, de muchas maneras, tuvimos que hacer un gran trabajo durante mucho tiempo y eso es lo que estuvimos haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que se inaugura hoy es algo totalmente distinto a lo que siempre ha sido el CED. El CED siempre ha tenido que haber nacido con algún problema, gente que tiene o sindrómicamente o que ha nacido con una patología congénita que le ha traído algún tipo de problema cognitivo o físico. Ese ha sido el lugar del CED siempre para la sociedad. Y nosotros, con lo que contábamos, que ya era importante y con lo que necesitábamos incorporar a esto, decidimos, estiramos un poco más a recibir a aquella gente que, previamente sana, empezaba a preguntarnos a poner en algún momento su vida, a una edad temprana o adulta. ¿Y para quiénes lo hacemos? Directamente esto está dirigido a todas aquellas conformidades que entran dentro de la lista de enfermedades neurológicas. ¿Por qué nos hemos restringido bastante a esto, por lo menos en primera medida? Porque todos los profesionales que integramos de equipo estamos formados con eso. Formados ya desde nuestras carreras de orígenes, súper especializados después, y gran parte de la apuesta que se hizo grande ha sido seguir formándonos, no seguir capacitándonos. Cuando hablamos de para quiénes, y esto sí me interesa siempre remarcarlo, es para todas aquellas personas, no importa la edad, que hayan empezado a tener una enfermedad neurológica en algún momento su vida. ¿Cuáles son las enfermedades neurológicas? Todas las que ustedes ya conocen, y muchas otras que por ahí no se conocen porque son mucho más grandes. Y que van desde los accidentes cerebrovasculares, hasta los traumatismos del cráneo, que son enfermedades adquiridas y que suceden a toda edad, pasando por enfermedades propias de la oncología, que son degenerativas, como es el Alzheimer. El Alzheimer ha sido siempre una enfermedad en la cual nos hemos visto todos, los médicos también, en un lugar de realmente vencidos a la hora de hacer un diagnóstico y de no tener que más darle, más que lo muy poco que hay en medicación para este tipo de enfermedades. Entonces, que haya áreas de salud que hayan especializado sus disciplinas en rehabilitar a esta gente, por lo menos para prolongar la enfermedad y para hacerla más fácil para la familia, ha sido un paso muy importante para sostener estas enfermedades, que son bastante amargas, muchas veces muy largas, y que realmente requieren también un acompañamiento muy importante desde instituciones. Esto no está del todo bien institucionalizado, en el sentido de que muchas veces la gente cuando tiene diagnóstico de una enfermedad, con una demencia, no sabe a dónde recurrir. Y durante estos últimos años, los que más nos han ayudado a esto han sido talleres de memoria que se han formado en localidades y que han tenido la función de precisamente tomar gente con distintos tipos de enfermedades que afectaban al cerebro, a la memoria, a su funcionamiento, y empezar a rehabilitarnos. Darnos una mano a la medicina convencional, a la farmacológica, de una manera muy importante, integrar a un espacio de rehabilitación es también uno de los espacios más importantes que hacemos. Es incluir a aquella persona que mayor de edad está enferma, no es mayor de edad solamente, está enferma, porque no es un gran adolescente. Y entonces, cuando uno habla de este tipo de enfermedades, creo que lo más importante es poder decirle que lo que más queríamos era contar con un equipo amplio que pudiera cubrir todo este tipo de demandas, sobre todo porque el recurso humano siempre es lo más importante. Es una institución, podemos tener toda la patología, si no sabemos para qué usarla, no vamos a tener ningún tipo de rentabilidad con los pacientes.